Son ciertos protocolos los que se tienen establecidos por los servicios exequiales ante cualquier caso positivo de coronavirus que se llegue a presentar. El protocolo que nos envía el Ministerio de Salud hace la recomendación que el paciente que dé positivo en COVID-19 y fallezca, pues debe tenerse en aislamiento. El manejo lo debe hacer la parte hospitalaria, en la cual quienes estén trabajando con el paciente deben hacer el taponado de todos los orificios del cuerpo. De igual forma no se le puede retirar ningún tipo de sonda, pitos, tubo a tórax que posea el paciente. Se desinfecta el paciente, se pasa a una bolsa que lleva cierre. Todo este procedimiento se debe realizar en un corto tiempo. Ahí es donde entramos nosotros como funeraria. Manejaríamos este tipo de trajes, que son trajes especiales para aislar los cuerpos. Manejaríamos tapabocas, manejaríamos también máscara de gases, guantes, doble guante. El cuerpo se desinfecta, se lleva a su cofre, nuevamente se desinfecta, se cierra y de la forma más rápida se debe proceder a llevar a su lugar de destino final o cementerio. En este tipo de casos el orden de las honras fúnebres es modificado. El cementerio central, el cementerio cristiano y el cementerio jardines de esperanza ya tienen también dispuesto que a la hora que se presente el deceso, sea de día, sea de noche, sea en la madrugada, ellos deben activar su plan de contingencia para preparar este destino final y lo más rápido posible llevar este cuerpo y ser inhumado. No se puede tener honras fúnebres como tales, servicios exequiales como misa o culto, sino después de que se haga la inhumación es que la persona puede recibir este tipo de honores. En el momento de tener alguna honra fúnebre en medio de la calamidad pública que se presenta, se permite con cierto límite de personas en la sala de violación, esto como medida preventiva ante el coronavirus.